... Semana de muchísima actualidad en Burgos y en nuestra provincia, en 10 segundos salimos de dudas. Comienza nuestra tertulia de los desguaces foro. Desguaces foro, centro autorizado de tratamiento de vehículos en la misma ciudad, a continuación del punto limpio. Damos la baja de tu vehículo y ahora un 90% de descuento sobre pieza nueva para niños válidos, familias numerosas, parados, fuerzas armadas y cuerpos de seguridad. Desguaces foro, visítanos en el camino de Revenga sin número y en desguacesforo.com Pues esto no es ningún desguace, aunque alguno de nuestros queridos contertulios sí que está para el desguace. Tony, buenas noches. Ay, qué joder. Buenas noches. Hay que, si no, nos reímos un poquito. Sí, pues mira, te voy a decir una cosa, para el desguace. Jesús tiene que estar bien contento, porque como he estado pensando toda la semana en él, lo que me toca pensar todavía, me lo he preparado como a él le gustaba, como él quería. He traído material aquí, pero un tubo, pero material, en fin. Pero Jesús ya sabes que se hacía... No, no, para usarlo como... Como él, ¿no? Como siempre. Ahí está. Don Fernando, buenas noches. Buenas noches. ¿Se le ve contento? Bueno, estamos ahí, como siempre, yo no cambio mucho, el cambio de humor yo no lo tengo, no soy bipolar, no, estoy en mi puesto. ¿Ha mirado a Cruz cuando ha dicho eso de bipolar? ¿No es el Cruz? ¿Buenas noches? Miraba para allá. Por favor, si te ha mirado a ti, buenas noches. Vaya, yo sería tripolar. 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 Bueno, que seguimos pensando mucho en nuestro querido compañero y de hecho os traslado todas las felicitaciones que nos han llegado por la tertulia que hicimos la semana pasada. Es que es lo que quiero decir, que yo he tenido llamadas de Melgar, me han parado la gente... ¿De juzgado o no? No, de juzgado no, todavía no. Mañana las tres. Mañana, mañana. Mañana, mañana. A ver, me han parado por la calle, me han llamado por teléfono, en el supermercado para felicitarnos por la tertulia tan bonita que hicimos el otro día como homenaje a Jesús. Hasta sus mismas hijas y su mujer Carmen también me dieron las gracias y las niñas de Villalonquejar, Lourdes y compañía. Bueno, me dijeron que había sido muy emotiva y que muchísimas gracias y bueno, se lo merecía. Gracias, la verdad, lo hicimos con todo el corazón y punto. Efectivamente. Y si a alguien no le gustó, pues lo sentimos. No creo que no le gustara. No, tiene que haber de todo. Ya, pero yo creo que fue muy bonito, muy emotivo, muy que nos salió del corazón, no sé, me pareció muy sincero y muy bien. Sí, bueno, hoy tenemos temas muy variados. Si queréis, bueno, yo quería empezar por las elecciones, pero, bueno, no, venga, como hay tiempo vamos a hablar de todo. Elecciones, tribunal superior de justicia, tocaremos un poquito Garoña, porque, claro, la actualidad manda. Así que, elecciones, ¿os ha sorprendido, no os ha sorprendido? Cruz estará de bajón, supongo. ¿No? A mí no me ha sorprendido nada. O sea, vamos a ver. Pues a ser la única. No me ha sorprendido porque la gente está muy quemada, tanto con el PP como con el PSOE. Entonces, no me ha sorprendido el bajonazo que han pegado los dos grandes partidos. Mucha extensión, parece ser que hay seis millones menos en el Partido Popular. La gente estaba, con perdón, muy cabreada y se lo ha hecho notar. Yo espero que, bueno, para las elecciones próximas, que serán las generales, pues reaccionemos todos y que lo hagan bien el Partido Popular y entonces volvamos a tener confianza en ellos. Y, desde luego, una debacle total ha sido el Partido Socialista y están que, en vez de estar en España, están centrados en su partido y tienen un follón ahí que no se sabe quién va a ser el secretario, la secretaria general y demás. Si pides perdón por decir cabrear el día que digas un taco, ¿qué dices? No me gusta decir, sobre todo en la televisión, sí que digo algún taco en la vida general, pero en la lucha diaria, pero en la televisión no me gusta decir tacos porque a lo mejor hay algún niño y lo aprende. Ni a mí. No, que va. Bueno, Fernando. Yo creo que ya se ha dicho bastante sobre el resultado de las elecciones. Yo creo que, lo ha dicho Cruz muy bien, yo creo que la gente está mal, está enfadada y está disgustada y entonces ese disgusto se ha trasladado al resultado de las urnas en las elecciones europeas. Yo creo que la pérdida de votos del Partido Popular, bastantes votos que ha perdido, muchos de ellos se deben al desgaste que tiene un gobierno cuando tiene que emplear medidas impopulares. Pero aparte de eso también ha habido voto de castigo o abstención, mejor dicho. Yo creo que no ha salido el votante del Partido Popular, no ha salido a votar. Luego, por otra parte, el Partido Socialista ha tenido, iba en caída libre desde hace ya tiempo. Yo creo que esto es una consecuencia lógica de que siguen manteniendo a los mismos líderes que tenían en el gobierno anterior y que precisamente no es un modelo ejemplar lo que fue el gobierno anterior. Entonces, yo creo que no han sabido rectificar en su momento, llevan dos años y medio que no han hecho una reflexión seria. Ahora parece ser que ya la van a hacer porque ya han empezado las dimisiones, empezando por el secretario general y luego también por el secretario general del Partido Socialista en Euskadi. Yo creo que todo eso les tiene que llevar a una reflexión, pero no solamente una reflexión al Partido Socialista, sino una reflexión seria y profunda también en el Partido Popular. No creo, de todas las maneras, que esto sea extrapolable a unas próximas elecciones municipales y generales, porque hayan aparecido grupos pequeños en las que han aflorado, porque han venido ya de ese tema del 15M, pues haya venido una persona, el gran demagogo, porque es que es un personaje de una demagogia tremenda. Que no tiene nada que ver con Pablo Iglesias, le pusieron sus padres ese nombre cuando nacieron, porque sus padres eran de izquierdas y le pusieron Pablo... Y le pusieron el nombre del secretador del Partido Socialista. Sí, que no tiene nada que ver. Sí, le pusieron Pablo Iglesias, cajista de imprentas. Pues ese, yo creo que ese subidón que se ha dado por ese descontento que ha habido, yo, para mí, es un personaje peligroso. Pero no solo podemos, sube Izquierda Unida, sube Izquierda Unida, pero bueno, Izquierda Unida siempre araña, cuando el PSOE está en caída, los votos se van a Izquierda Unida. A ver, hay dos cosas que... Una cosa de las que ha dicho Fernando, verdaderamente, que no se debe extrapolar, porque es que no se debe extrapolar, lo tengo aquí anotadito, esa fija, ahora la voy a explicar. Y otra para Cruz, que no, el consuelo de la pérdida de los votos del PP, no es la debacle del PSOE, no, 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 no. Esto es un aviso a navegantes, que no se tiene que extrapolar, porque estas elecciones, francamente, son un laboratorio experimental para cuando vienen, porque desde luego, ni la intención de voto, ni la asistencia, ni nada, se puede comparar cuando son municipales, que te juegas tú al caldito, cuando son... Claro. ...autonómicas. ...autonómicas, y cuando son verdaderamente importantes. Lo que sí que es verdad, que es que eso, una visión a navegantes, cuando las barbas de tu vecino veas mojar, amiga, vas a tener que poner a... A remojar. ¿Quién ha salido aquí más tocado? Pues yo tengo una versión, yo tengo una versión diferente, posiblemente, a lo que se baraja en los medios, y a todo esto y tal. Porque eres raro. Sí, soy rarito, entonces, y además, procuro profundizar. Y entonces, ¿quién es el más perjudicado de todos? La izquierda. Y os voy a explicar por qué. Sí, Fernando, porque ¿sabes qué pasa? Que están con esto de que Podemos ha sacado y no ha dejado de sacar, y tal y cual. No. No, 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 no. No, ¿por qué? Es que era un poquito radical. Claro, porque el PSOE, el PSOE, mira cómo está, y lo habéis explicado perfectamente, ¿le va a tener que hacer un guiño a quién? A Izquierda Unida. ¿Y Izquierda Unida a quién le va a tener que hacer un guiño? A Podemos. Con lo cual, eso merma. Y les va a mermar muy seriamente. Porque además, o sea, Podemos es una pura utopía, es una demagogia, vamos, salvaje. O sea, eso no hay por dónde cogerlo. Lo tengo aquí, me lo está estudiando, y es que eso es imposible, imposible. Esto es muy bonito para un meeting de la Plaza del Sol y de aquí con los cuatro de Gamonal que salieron, y poquito más. Cuando a ese señor le pongas un traje, aunque no se ponga corbata, y tenga que dirigir un partido, porque es que no es un partido, es que eso no es ni un partido. Es un chiringuito. En cuatro meses no pueden tener las... No, 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 no. Ya, lo que pasa es que él ha tenido una ventaja, y está en un medio de comunicación que está en unas tertulias y ha tenido un poder ahí maravilloso para poder sacar votos. Pero fíjate tú, Cruz, que a este señor me lo está estudiando un poquito y a este le denostan hasta sus propios compañeros de facultad y los alumnos ya ni te digo, ¿eh? Pero Cruz, o sea, lo tengo escrito, ¿eh? El PSOE, Izquierda Unida, también tiene sus medios de comunicación. Claro, claro. Vosotros a veces parecéis intereconomía. Sí, pero... A mí me hay que decirlo, ¿eh? No, pero vamos a ver, pero Pablo Iglesias en estos momentos que la gente, insisto, está cabreada, dice yo no voy ni con el PSOE, no voy con Izquierda Unida, me voy con este nuevo, que a ver si hace algo distinto. Pues Cruz... Yo te pregunto, también esto podría... Imagínate que las elecciones europeas, yo os digo, ¿eh? Son en la época de los disturbios de Gamonal. Pues igual, tal y como fue ese efecto llamado en toda España, oye, igual en vez de cinco hubieran tenido ocho. Por toda la movilidad de las televisiones, no lo sé. Ya, pero fijaros, pero fijaros un momento. Perdona, pues... Perdona un momento, en Gamonal ha ganado el Partido Popular. En Gamonal ha ganado el Partido Popular, que yo pensé que después de todos los disturbios que había habido, con todo... Y veo que no. Perdona. Que el PSOE les apoyó de tal manera. Es que nunca dejó de ganar, en Gamonal nunca dejó de ganar esto. Ya, pero con todo este follón que ha habido de Gamonal, de los disturbios... En Gamonal el follón lo montaron cuatro y cuatro mil estaban en su casa. A propósito de los telepredicadores de estos, de la televisión, de este hombre, que no cabe duda que ha tenido una plataforma importantísima a través de los medios de comunicación, en principio, porque es un hombre que se expresa muy bien, dice cosas, que alguna de esas cosas que dice... Estamos de acuerdo, en muchas cosas que ha dicho estamos de acuerdo. Ahora, poner en práctica todo ese programa, eso para mí me parece una utopía total. Pero si no pagas la deuda, pues si no pagas más deuda... Pero fijaros bien los votos... Esto es una idea, perdona, es una idea de Frente Popular, este te quita la cartilla del bando, hombre. Los votos que se sacan a través de la televisión, si tienes esa forma de expresarse y tal, aquí os acordaréis, hace unos años hubo un señor que sacó tres concejales con un partido, un chinguito que se montó. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está ahora exactamente? Pero es que sacó ocho mil y pico, nueve mil votos, a través de insultar, porque su programa era insultar, luego en la práctica nada, proponiendo o prometiendo pisos a ocho o nueve millones de pesetas, cuando los pisos estaban en veinticinco o treinta millones, o sea, cosas de esas que la gente desencantada tiene necesidad de creer en alguien. Y aquí este personaje, pues ha salido, y bueno, veremos a ver qué pasa. Yo no creo que esto va a durar lo que va a durar. Que no, pero es que mira, os voy a decir otra cosa. Cuando hay elecciones de esta índole, por poner un ejemplo más pequeñas, cuando dicen vamos a hacer una votación en Cataluña, a nivel independentista, que se intentó el domingo. Sí, pero siempre ganan, ¿a que no sabéis por qué? Porque los independentistas votan y los demás no. Es que ganan por cojones. Tú ahí hablas porque lo sabes, porque lo he ido allí, pero tampoco me falta que digas palabrotas. ¿Qué he dicho? Cujones, cujones. Es que votan ellos. A ver, cujones, claro. Es que este país es gracioso. Si dices cujones, se puede decir algo. Se puede decir. Pero vosotros no creéis que la gente ya está cansada de los políticos. De ese encanto. De ese encanto. Entonces, ¿cómo hay un desencanto? Cruz, me has oído decir en esta mesa que para votar al PP, y yo voto al PP, no me da vergüenza decirlo, tienes que ir con una pinza aquí, ya los demás no te digo. Ya es que los demás no te digo. Y sobre todo la abstención. Es que la gente no ha votado. Y la gente que no ha votado, ya sabemos a quién va a votar. Si es que está súper claro. De todas las maneras, mira, cuando hacen unas encuestas de lo que pasa en España, que es lo que más preocupa a los ciudadanos, por lo general sale siempre la corrupción. Y es que todos los días nos desayunamos con una corrupción nueva. Y es que yo creo que los ciudadanos están hasta la coronilla de pagar impuestos, que digan que van a subir el IVA, y dices, pero bueno, ¿hasta dónde van a llegar con todos nosotros? Y resulta que todos los políticos cobran su sueldo, nadie se baja los sueldos, y aquí los paganos somos los ciudadanos de a pie. Pues sí, por eso esa situación que se ha dado en España alimenta el que afloren partidos o pequeños partidos con promesas. Pues algo se está haciendo mal. Y claro que se está haciendo mal, se está haciendo muy mal. Entonces lo que tienen que hacer es sentarse, reflexionar y ver lo que se está haciendo mal, y a ver si se puede hacer un poco mejor, por lo menos para las generales, y para las autonómicas, y las locales. No te preocupes que la gente también es más egoísta de lo que parece, porque una cosa que me revienta a mí es la extensión, es que no la he comprendido en mi vida, con todo lo que ha costado el derecho al voto, y poderlo ejercer. Pero hay que respetar a la gente que no quiere ir a votar. No, no, si yo no voy a forzarle a poner una pistola en la cabeza, pero señor mío, pero es que luego son los que se quejan. Pero es que luego no te puedes quejar si no vas a votar. Claro, hombre. O sea, tú puedes ir y votar en blanco, o uno nulo, me da igual, pero vas y te molestas, y así es la única manera que el día de mañana, si lo están haciendo mal, es decir, yo les he votado a estos señores y lo están haciendo fatal. Claro. Por aquí dicen que pagan sus impuestos y por qué no van a poder quejarse. ¿Cómo, cómo? Que por aquí me están diciendo que yo pago mis impuestos, y formo parte de esta sociedad, me puedo dejar. Pero es un deber en el cual todos los ciudadanos tenemos que ejercer, y es ir a votar. Eso es, vamos, de caja. Claro, refleja tu opción. Entonces, ¿por qué en vez de en domingo no se hace un jueves? Pues que se haga cuando queráis, pero que la gente... No, no, me refiero. Si se hace un jueves igual la gente por quitarse tres horas y por trabajar... Pues, o sea, que encima de cómo está España... Como somos el país de la corrupción... Eso, después de cómo está España, quitamos un día de trabajo para ir a votar, solo porque vote la gente, me parece, de verdad, de poco... Yo estoy suponiendo. Ya, pues a mí me parece de poco... Bueno, lo que es evidente es que sí que... Se lo tienen que pensar muy mucho. Todos. Todos, todos en general. El bipartidismo podemos, que igual ahora están acongojados y dicen, madre mía, ¿ahora qué es lo que hacemos? Ya te lo he dicho, ya te lo he explicado, pues es que no es ni un partido. Esquerra o el otro, el de la moto. Sí, 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 todo el mundo, todo el mundo. Y esto del bipartidismo, pues ojo, con estas cosas que también hay que tenerlas en cuenta. A mí no me asustan. Pero digo yo que todos estos partidos pequeños que algunos he leído, que están en contra de Europa, ¿por qué se presentan para ir a Europa? Pero mira, si es que pasa una cosa cruz. Mira, si tienes el ejemplo de Gamonal, la tal manida Gamonal, de mis amores... Yo he leído comentarios esta mañana y leía comentarios que no ha ganado el PP. Vamos a ver, señor mío, sí, ha ganado el PP. ¿Ha bajado? No, es que si sumamos no sé qué y no sé cuál y podemos y queremos y... Y no nos dan. Y no nos dan. Pero si se llama coerción. ¿Eh? Eso se llama... Claro, se llamaría en todo caso. Pero claro, ¿ha ganado el PP? Pues habrá dejado de ganar. Pues claro que sí, señor mío. Es el más votado. ¿Qué esperáis de las posibles primarias del PSOE, de los futuros nombres? Yo creo que lo tiene... El Partido Socialista lo tiene bastante mal. Lo tiene bastante mal. Sí, lo tiene bastante mal, pero... Hay algunos que ya se están posicionando. A mí particularmente hay una persona que me atrae bastante para ocupar la Secretaría General, que es Pedro Sánchez. A mí también. Que es el que mejor me parece, más preparado. Me parece que tiene un carisma importante, que es lo que le hace falta al liderazgo, a la Partido Socialista. A mí también. De todas maneras, tener en cuenta que... Porque los otros no me gustan nada. Y ya me explicaría por qué este Madina no me gusta, a pesar de que es víctima del terrorismo de ETA. Es un hombre que tiene una pierna ortopédica. Le pusieron una bomba. Y ha estado siempre muy tibio a la hora de hablar sobre cuando se empezaron a hablar las negociaciones del PSOE. Y lo del fiscal general, que aquello con el tema de Juana Chaos y toda esta historia, y lo del tribunal de Estrasburgo, en fin. Y la que ha dicho que no quería serlo, es la presidenta de Andalucía. Parece ser que ha dicho que ella no quiere ser porque ella está con Andalucía y ha venido a gobernar. Yo creo que ya no se va a mover. Que no quiere tener en cuenta una cosa. Hay un consejo. Lo más grande que tienen los socialistas, si se va a Rubalcaba y se ha ido el otro, es que la Chacol no se va a conformar sin primarias. La Chacol no se va a conformar sin primarias. Y tiene su peso específico. ¿Tú crees que tiene peso específico? Sí, tiene peso específico. Yo creo que lo tiene difícil el Partido Socialista. Buscar a una persona que ruba el cava... Que sea carismática. Ya no tiene nada. No, no, ya no tiene nada. De ahí a subir. Ya ha propuesto que haya un consejo. Oye, pues que vuelva Zapatero. Bueno, pues lo que les faltaba. Le han sacado en la campaña y mira cómo les ha ido. Por eso te digo. Ya lo dije yo aquí, pero ¿cómo lo sacan? Que es gafen. ¿Cómo lo sacan? Por favor. Y ahí no. Les va a costar... Y luego además que hay algunos que... Claro, como Adnale el Pepe lo sacó en el... Rema. Pero lo que piden ahora es un voto del militante, no a través de delegados. Y entonces ahí también hay mucho más. Hay mucho más amplitud de votos. O sea, donde pueden salir algunos que no pensamos. O sea, que te quiero decir que no votan los delegados. Yo te digo una cosa. Que representan a un sector. Si yo fuese miembro de un partido como ese, yo quiero primarias. Por poder expresar a quién quiero yo. Creo que las va a haber, pero a ver qué tipo de primarias. Ojo, ojo. Porque si sale que no me gusta la cambia. Y en ese momento yo creo que necesitan unas primarias. En esos momentos que están tan mal... Yo creo que sí. ...es lo que tenían que hacer. A ver que por mí, fíjate. ¿Sabes, no? Ya, ya me lo imagino. ¿Sabéis una de las cosas que dice el señor este, Pablo Iglesias, cajista de imprenta? Digo, profesor de facultad. Que tiene el ego más alto que Carrero Blanco. Entre comillas. Eso lo ha dicho él, ¿eh? ¿Ha hecho? Pues ya le vale. Sí que me gustaría saber vuestra opinión del batacazo, a simple vista, ¿no? De Vox. Que, por cierto, ha sido el único partido que ha dado las gracias a los votantes. Cosa que no han hecho los demás, por lo menos. Era previsible, ¿eh? ¿Creéis que en Burgos, por ejemplo, era previsible? En Burgos yo esperaba que se le hubiera votado más. Pero yo creo que aquí hay una opción que todo el mundo tiene, que es o vota PP o vota PSOE y algunos para castigarles votan a UPyD o votan a Izquierda Unida o votan eso. Pero Vox era un partido que ha nacido hace muy poquito tiempo. En su programa se le había ya calificado como la extrema derecha. ¿Y a nivel mediático? Yo creo que a la derecha del PP no nace nada. Perdóname un segundo, ¿y a nivel mediático totalmente marginados? Sí, no, nada. ¿Quién los ha visto? ¿Quién ha visto a Podemos? Quitando en el programa que estaba... ¿Quién? ¿Quién ha visto a Podemos? Pregúntales a los de la 4 y a los de la 6. Por eso, quitando eso... Pues si te parece que no tienen cadenas... Pues nada. ¿Nada? Pues yo tengo que decir que... ¿Prohibido por quién? Yo qué sé. Por Rajoy. ¡Ah! Este Tony no da apuntadas sin hilo. No, ninguna. Y UPyD, yo creo que iba a subir un poquito, ¿no? Yo también. Pensé que iba a subir más. Y más con tanto voto, entre comillas, castigo, ¿no? Bueno, ha subido. Sí, pero no tanto como yo pensé que iba a haber subido. Y como ellos mismos esperaban, yo creo, también. Yo creo que hasta ellos esperaban 8 o así. Sí, lo que pasa es que, claro, como siempre son las reminiscencias de lo que son. Ya. Y como son lo que son y vienen de donde vienen, si fracasa la madre, fracasa la hija. Ya, pero yo pensé que iba a desviar mucho voto del PSOE, se iba a desviar a UPyD y iba a subir UPyD. Probablemente. Y a cabo, Rosa Diez, desciende de ahí. Entonces, los renegados podían haber... ¿Desciende de dónde? Del PSOE. Ah, pues eso te digo. A eso, que desciende del PSOE. A eso me refiero las reminiscencias. Ahí iba. Bueno, queréis hablar del novillero, el único novillero burgalés, el Chava, que lamentablemente no le han metido en el festejo de San Pedro. Y uno se queda como asustado. Un novillero burgalés que no le dan esa oportunidad. Pero es que somos así los burgaleses. Cambiando el tema totalmente radical. Pues que somos así. ¿Esto lo ha dado el Tribunal Superior de Justicia? No, este es el Chava, que es un torero que... Ah, vale, vale. Está costando mucho hacerse... Es novillero, es novillero. Es novillero, es novillero, es viviesca. En todos los sitios pasa lo mismo. Que lo nuestro parece que lo tenemos que despreciar porque no le damos valor. Pues vamos a hacer un curso de chovinismo. No le damos valor. Niña, vamos a hacer un curso de chovinismo. Claro. Que no nos dé vergüenza eso. Que si tenemos un torero lo pongamos. Que si tenemos un futbolista que juegue en la selección. Que si tenemos una bandera que la pongamos todos los domingos en el balcón de casa y no nos dé vergüenza. Pero no, no es que lo apreciamos. Que nosotros... Que no apreciamos lo que tenemos. Que sí que lo apreciamos, lo que no tenemos es... Que no, mira, aquí siempre ha pasado lo mismo. Tú vas a las tiendas de Burgos y la gente a lo mejor no se gasta el dinero. Se va a Madrid y se gasta un pastón. Y es porque no apreciamos lo que tenemos en nuestra... Pues eso te estoy diciendo, un cursito de chovinismo tenemos que hacer. Sí, sí. Bueno, pues mira a los franceses ahora que hablas de chovinismo. Mira la extrema derecha que ha crecido en Francia. Mira, estamos hablando de Podemos aquí. Sí, sí. Eso me asusta más. Si yo viviera en Francia. No ha sido solo en Francia. No, no, no. Sí. Si no me da más miedo. Pues... Pues mira, es muy sencillo, Gerardo. Es que cuando hay un descontento tan generalizado de la ciudadanía, son... Todos los radicales es cuando surgen. Afloran. En Grecia ha salido... Lo mismo de derechas que de izquierdas. En Grecia ha salido también bastante, ¿cómo se llama? Amanecer dorado. Amanecer dorado. Izquierda pura y dura. Los neonazis por todos los lados. Y luego también, no sé si en donde ha sido, en otro país, también han subido la extrema derecha. Y la extrema derecha. Hombre, ahí en Francia, yo creo que hay una auténtica xenofobia, ¿no? Porque hay mucho inmigrante. Ya hubo problemas en la época de Sarkozy, aquellos barrios que se quemaron porque estaba lleno de inmigrantes. Entonces, esta Marine Le Pen ha cogido el testigo de su padre y yo creo que tiene un predicamento también en ese sentido sobre la inmigración. Y bueno, ahí los franceses lo han apoyado y ha sido la fuerza más bondada, mayoritaria. Entonces, ahora, el asustarse más de la extrema derecha que de la extrema izquierda, cuidado, porque los dos se pueden tirar al monte en cualquier momento. Los dos son extremos, porque los extremos nunca son buenos. Asustan por igual. A ver si en el departamento europeo ahora vamos a ver peleas como en Ucrania y con la Ocena. Asustan por igual, pero me refiero que es que fíjate en Francia qué porcentaje. Ya, ya, ha sido más alto. Hombre, por eso me refiero. Aquí estos a fin de cuentas, fíjate. Bueno, ha sacado un millón y doscientos. Y ahora la pregunta es, ¿entre esos 700, cuántos son? 700. ¿No hay ahí un pupurri y tal que eso puede ser? Bueno, se tienen que adherir unos con otros, si liberales, a la derecha, a la izquierda. Los niños, que hablaba yo antes, los niños. Ahí hay, es un... Van a acabar algunos con los ojos, fíjate, Vizcos. No, no. Hombre, para formar un grupo parlamentario tienen que tener muchos. O sea, que yo no... Ahora se está debatiendo si se apoya al candidato del Partido Popular Europeo. Sí. Tienen que hacer una componenda ahí para que pueda ocupar la presidencia. Pero, y luego los comisarios, pues también hay el cambio de cromos, oye. No os preocupéis, que yendo en business, como van en el avión a trabajar y a vivir bien, seguro que allí hacen pactos, pero vamos, controlar de la ley. Eso que has dicho, esa palabra que has dicho ahora, eso es una de las cosas que más ha castigado a Vox y a... ¿Business? Sí. No puede ese señor. Contó mi afecto.